Música Ah bueno papá, pero que es esto? el escupitazo se atapa al otro lado vamos a darle a este ya ah ese fue el cancholante ahhh explotó el cabrón bueno si por fin papá vemos que este santa claus no si es de juguete este piso nunca lo vi no yo tampoco esto es de la corte dame un arbolito, mi arbolito, dame mi arbolito lanzo veneno diablo que fatal eh dios la mando le dejo si diablo si jugara, si jugara a soft el coño lanzo veneno si dos por favor gracias baby me cuidado con el área te lo dijiste tarde esta gente se lo comió yo pensé que es todo obvio se lo comió esta con yuca corre 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 suave si se lo comió esta con yuca si se lo comió esta con yuca si si se lo comió esta con yuca ha caído mucho en esta si Lanzo veneno en el siguiente Lance veneno Viene Pero es familia del diablo ¿Será pelotero el desgraciado? Lance veneno, lance veneno No le estamos bajando nada Se está apurando Dejeme ver que suerte tengo yo abriendo Dejeme ver que leche tengo porque no me han dado ni una mierda Vamos a ver Ahora si Ahora si coño No lo miren que no es suyo Dejen de estar mirando en el piso Bola de nieve Eso le voy a dar bola de nieve A tú el que está aquí Esta bola de nieve Me dio el arbolito No me dio Me dio el arbolito Por lo menos Ahí está Vamos a hacer una fiesta de navidad en el HO No Yo le voy a dar Yo le voy a dar bolito Y esta ancella Ah ok Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Dale, dale La gente no dejan nada No dejan nada Los que trabajan Si ustedes ven Si ustedes ven que yo me como A veces lo daño No es que yo quiero Es que como estoy velando el scout también Porque yo donde ustedes ponen el daño Ahí le doy No, dale Dale, dale 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 ¡Qué pampara! ¡Estás loco hoy! ¿Esto es como tener un seguro de carro? ¡Estás loco! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¿Serán familia del diablo que no quieren venir? En la romita, creo que... Vi un libro por ahí. Lo estoy acechando, estoy apuntando los libros que veo. ¿Cuántos hay en total? Es que hay unos cuantos. Hay unos cuantos, no te apures. Aquí los metelitas negras, no dan libros. Yo no voy con fulano porque no da libros. No me les da libros al escado. Sale más barato que pagar. Y que cierro el piso. ¡Mayday! 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 ¿Qué estás? ¿Cómo cuantos daños hay aquí? ¡Aquí está la bruja! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡La maldita vaina esta! ¡Oh, ya! ¡Vibrito para ver! No, y oye lo lindo. Tengo que cada vez que terminamos un pull, mover el escado. Porque si no, se me bloquea la pantalla del teléfono. Esto no molesta ya en buruja, ¿verdad? Y esta batería da para terminar esta. Mira, esto es como que el camino en el carro. Se reiniciaron. Vale, antes de este momento, ¿que debe estar? Tipo, grabla, jugando quién tenemos. ¡Mi voz, creo! Thank you baby, como no es? Thank you baby, como no es? Ya no venga otra vez Ya, para que el no perdone esa moneda Yo, muchachos, yo tengo ese click de... Que por casualidad le doy, oi? Hombre, de aquí se escucho, papá Que yo con rabia Thank you baby La tele es moja A buen tiempo mi gente Matalo por bluetooth A larga distancia Ya me muevo el escao Ya me la hecha Ya me la hecha Ya me la le hecha Ya me la hecha La suegre le llama la aspiradora, sabes tú ahí mismo. Siempre tú vas moviendo cuando entras en la monedita, papá, tú vas tirando y por el lado de la monedita, yo te he chequeado, papá. Ese auto impulso, lo que yo quiero es que se ponen en el medio. Lanzo veneno. Otra vaina, aquí no vengan ni que con tres venenos, aquí hay que venir con 30 venenos en la mochila. Tienes que ser veneno. Tienes que ser veneno. Tienes mucha resistencia. Tienes que ser veneno. está buscá ay claro macho bien vamos 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 vamos, pero el tanque está ahí atrás y era el también me llamaban estos tigres se esperan ahí Si me desesperé yo, maravilla Esta puro yo lo desespero a esto ahora Mierda mierda Se comien, que daño se comien a ese, no se quien fue Mierda mi loco, asi no esperate wey wey Yo soy la pampara wey Mierda loco Dejen ese, ah bueno, el tanque lo cogió Azo veneno Mierda Esto mismo, dale, aqui ya, ven Lejos los dos Por eso mismo, me mola mucho Esto que esta viendo el escravo y la vaina Tengo un ojo para arriba y un ojo para abajo Por que la vi Y la bolsita, la bolsita Que con su bolsita, señores Mira no me ve allí, guardao con ganchale con antibalas Si Pande el mas pendejo ¿Verdad? Como yo quito me de lado de su aire, que estas al lado Si no Ah pero es que Yo me lo pongo, yo me tiro yo mismo Pero se me pegan, yo me pego yo mismo Hablo Por el estar disparando hubo uno que vino y me cogió la monedita Y amaldiado al hijo, al vecino, al primo, al perro, al guapo Buenísima, es bull coño Levanta la mano y dime wey que te pusiste con la led, con la led, con la led Apenas acabo por el episodio, vamos Vamos para el 3 ya Seguro que este par de lenguas se mete enfriando No le dan chance aún, es tan que hay que quemarra de los pies hoy Vamos Vamos Es el tanque vendiablao Si mismo coño Háganla atrás, háganla atrás, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo Se le devolvió y que fue, por favor Maldita bruja del diablo Porque la llaman para la fiesta La soveneno a la bruja para salir de ella La bruja, la bruja mi gente, que si tiene esa vaina redonda nos metieron frío No le dejan somos Si Se le devolvió Dale El tanque veneno Bueno, por que ahhh quién tú vas a matar Sálganse del piso, salganse de ahi porque eso es veneno Ahora subamos. Se mata a un monito de aquí Coño, pero esas monedas no me dejan ni cogerla Hola, hola, buenas tardes Buenas a todos, ¿cómo estás, hermano? Me lo maté, oh, papá Ay, está ayudando a uno Yo creo, Maito, Maito Mateo, Maito, ven para acá, no vayas para allá Si tú tienes daño, ven para el tanque Aprende eso siempre Hay que ayudarlo, pero que se puede hacer No, Maito, no vuelvas a hacer eso, que lo vas a reiniciar No, Maito, no vuelvas a hacer eso, que lo vas a reiniciar No, pues se reinició, a menos de aquí, ¿dónde está? Si tú ves, agrita y dile al tanque, que te lo quite Si tú ves, agrita y dile al tanque, que te lo quite Vamos, coño Ya, pues a ver, no me dejan coger una moneda ahí, con eso tomo a JV Parate arriba, parate arriba No, 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 hombre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, nena Vela, no me ves E, E, Frost También igual que yo Taco de Druida Un poquito ahí Vela, esa era tu clase principal, no me ves, Vela No, no, no. No, ok. La cambiaste después. Debo así también. Pero está bueno tu frost, loco. Tienes mil y pico de 1300, creo que. Estamos aquí, todos aquí. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Y van dando al lagartín? Se jaja, le abro esta moneda, papá. Tiene veneno. Tiene con una aspiradora, eh, miro. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Tanque, tanque, exacto, déjalo de aquel lado, nadie cruce pa' allá atrás, nadie cruce pa' allá atrás. Que el tanque se quede con él solo, de aquel lado. En los venenos le danse pa' allá y él puede escapar de ahí. Tiene veneno, tiene veneno. ¡Lanzo veneno! ¡Uy! Casi me escupe a mí el cabrón Ya lo sabes, tú te pegas pan de uno Míralo, míralo, míralo Tú estás al lado, ¿sabes? Es que yo tengo la pampera Vámonos coño ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prendan los motores! ¡Vámonos! No, no, por ahí no hay nada ¡Vámonos! 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 ¿Qué tiene es la bruja de hielo? Ah, bueno, me va a matar. Esa bruja del diablo. Que da duro la de gracia. Y daba duro pues ya. Sabrona ya. ¿Qué le daba más duro? No, no. Que digo, daba duro porque iba a morir. La otra aquí. Y se muere. Y se muere. Ah, pero casi me revienta el cubo, bro. Ha sido un millón de fama crédito. Nada mal. Y se muere. 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 Uy, tómitos parezcaos. Estoy contando los tómitos. Lo estoy echando a tú. Tasi me han dado tomo aquí. Si, ya me encotorra. Ah, yo sabía que iba a decir eso. Ya me encotorra. Las paralitas negras. Entonces ando yo con un ojo virado, uno para arriba y otro para abajo. Moviendo el teléfono. Tengo... Porque hay que ir esto, man. Ah, poderga ahí mismo, ya esos cabrones ahí. El tanque le van a bajar mucha vida No, no lo ralan ahí, le dicen pandeva Se ponen a estar saliendo sin permiso Mira lo dais, pandeva Y hay tanque el diablo, mi cual Osea, esto es algo del otro Diablo, no quiere que me explotan Ya que diablo, diablo, tanque así, no Espera, que abusador Esta la gente ha llegado al tirado Perdón Ese tanque de nosotros en diablao, que tal? De quien puedo? Me gusta ese tanque Te lleva rápido, te lleva rápido No, a mi me gusta si, pero que estén todo el mundo con 1500 dps por lo menos Con 1400 dps para que tu veas que lo pegas Allá vamos, para allá vamos Pronto Tazo veneno Tiene bola de creada de nieve, tan cabrón Ya no tienen veneno, lo están tirando con bolas de nieve, no? No, 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 no Se pasa acá ahí, oye Esta basura que yo estoy viendo ahí, no? Estoy como suave, lo ahorita, limpiando la basura Si, Carlos está pobre Me dejaron un montón de plata ahí No, no, yo chequeo a ver si fui yo No, no, no Fui yo, fui yo Oye, suave No, tampoco fui yo No, tampoco fui yo No, tampoco fui yo Claro que se siente de que yo llego Mira, mira la para, se siente igue Que nueeta, que viene Camilo! Lowwind casi arranca esa piedra para coge esa moneda Jajajajajajajajaj Jajajaja Te diapas esas ratos me tienen, que no me les agrarea Lo vi loco que forzó y cuando no pudo... Coño, por estar mirándole el caos. Mande más suave. Al pendejo, ¿verdad? Oye, yo no me veía a lo windando le click a la piedra loco. Me había una piedra era que no me dejaba coger a la piedra. Vamos a saber quién era en la piedra, yo mierda. Mételo, mételo, mételo. Me triculta borracho, loco, coño. Cabrón, me tienes mirado ya, cogeré. Cabrón, cabrón. Sí. Peño, pensé que el aviento no mataba todo ya. Y un filtrado ahí pegando. Cablo, tanque. Fue en el aire que agarro esa moneda. fühu, apar길 por llegar hoy a la proprio intestinalzas de la piedra. Doradito. ¡Esooo! Mi mamá me lo reseto Y quien lo vio ya que era dorado? Como todo esto te dan cuenta? La forma, pero es la forma Uno se da cuenta por la... NOOOOO Es morado creo Es que ustedes creen que son tanques? No Pero voy a agarrarme un cinturado Tengo que regrese lo vio conmigo No El hijo de Scorpion El tanque esta limpiando y te andas con una escoba recogiendo Todo lo que es rojo se lo lleve el tanque Y aquí vamos allá Esos tres ahí mismo tanques Esos tres ahí mismo Los tigres dan durisimo Lo agarrar con dos brujas de la tormenta que hay por ahí Siiii, el queria agarrar con todo eso después Diablo me salve de pelo loco Estaba bebiendo con la soda loco ahí mismo El fin recogí monedas otra vez Está bien, está bien, está bien Eso es demasiado eh Vamos a darle con todo coño Mirabulado a todo el mundo aquí Nos morimos todo coño Me salvo yo Hay unos que creen que son tanques No, 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 no Hay coño, hay coño, hay coña Hay coña No, no, maldito No, 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 no Dejame tirar la bomba Dejame tirar la E, la E Diablo la tiré justo a ti el polo Diablo no, no me dejó Y se murió mucho Si mucho es poco, me reventan Yo fui di que di que me voy a suicidar con la E Pero la voy a tirar Ni me dejó Jajaja Ay, lo mata, lo mata, lo mata Míjale el dinero Jajaja 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 Lo mata, lo mata Jajaja No, él lo hace es Él está jugando así porque tiene KO El maldito, ay Si no tuviera KO, tuviera corriendo Jajaja 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 No limpio hasta No, desde que la tasa está al 0, coño Recogen millones que eso no tiene madre aquí Jajaja 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 Oye, cuando estaba en 0 Cuando estaba al 20 De que nadie recogía De 70 pico gente Nada más recogían hasta el top 20, oíste Jajaja Lanzó veneno Jajaja 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 Tanque, no, no, no El tanque es que le pegue Y se lo pone de un solo lado Cara para el tanque Cara para el tanque Así es como metemos Tanque, pégale esto de un lado Y los demás se quedan atrás Así es Sería bueno que saquen un Que saquen un ítem para recoger monedas, ¿no? Aunque esté... Coño, sí, loco Un conejo, un conejo, una vaina Una mascota, que se yo, el diablo Solo el tanque que se quede de aquel lado, exacto Nosotros siempre estamos de parla Jajaja 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 ¿Lance alguien veneno? ¡Lance! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Oh! ¡Lanzo veneno! ¡Cuidado! ¡El tanque que te! muere género del diablo libro, libro, libro libro, libro yo tengo suerte checa 99 libros a cada uno, 7 bueno, ese es Kao ese es Kao, esta lleno de libros hoy coño me veo con cotorra, control de Lu ahora mismo jajaja con que me den dos libros cada uno, esta bien era mas para que suba el 4, a poner la sangradora y eso porque cuando los cruzo muere el maldito ya, anerete, anerete anerete no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.